Gracias por entrar a nuestra página de MetroMinutes.tv, reportando para ustedes Lourdes Vásquez desde el Centro de Redacción de Columbia College Chicago. Y aquí están los titulares. ¿Problemas con el sonido? Esto puede ser al caso de los audífonos. Un estudio hecho por la Universidad de Colorado encontró que jóvenes están escuchando música más fuerte y no saben el daño que están causando. El estudio recomienda que le bajen al volumen. Y uno de los profesores de periodismo, Elio Leturia, estrenó su obra el lunes de León Rodríguez en el Teatro Aguijón. La obra está inspirada por Death of a Salesman. Boletos están en venta hasta el 19 de abril. Para más información, visite la página de internet www.aguijontheater.org. Gracias por entrar a nuestra página de MetroMinutes.tv, reportando para ustedes Lourdes Vásquez desde el Centro de Redacción de Columbia College. Y aquí están los titulares. Si está buscando maquillaje de diseño en un buen precio, no busque más porque Target empezará a cargar tres diseñadores de maquillaje que han creado productos de menos costo. La nueva línea de productos será disponible en la tienda y en Target.com, con colores eléctricos para ojos y hasta varias sombras de labios. Teatro Luna presenta Jard, una comedia hoodoo sobre una muchacha quien después de tratar varios métodos para olvidar su amor, práctica magia y encuentra brujería, santería y hoodoo. La obra empieza el 6 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Boletos cuestan 15. Para más información, visite la página de internet www.teatroluna.org. Uvas son una botana saludable, pero ¿quién había pensado que también son buenas para el corazón? Un nuevo estudio sugiere que comer uvas puede ayudar a combatir alta presión, resultando de un consumo alto en sal, y también pueden reducir riesgos de cardiovascular y daños al músculo cardíaco. El estudio le dio a un grupo de ratas, medicina para la presión, y a las otras, polvo de uva. Gracias por entrar a nuestra página de metrominutes.tv. Reportando para ustedes, Lourdes Vázquez, desde el Centro de Redacción de Columbia College, Chicago. Y aquí están los titulares, la canción, Esta Semana, Ciudad de Gran Moda. Fashion Focus Chicago está aquí para el cuarto año y estarán celebrando diseñadores locales y nuestra moda de industria. Que también incluye estudiantes de moda de Columbia College, Chicago. Aunque recaudar fondos es un buen provecho, ¿por qué no correr para recaudar fondos? Para corredores de todos Estados Unidos y más de 100 países, participarán en el Bank of America Chicago Marathon el 12 de octubre. El curso será 26.2 millas y empieza en Grand Park, cerca de Buckingham Fountain. Irá entre 29 barrios históricos. Vengan a animar sus favoritos. Para más información, visite chicagomarathon.com. Gracias por entrar a nuestra página de metrominutes.tv. Reportando para ustedes, Lourdes Vázquez, desde el Centro de Redacción de Columbia College, Chicago. Y aquí están los titulares. Debido a una disminución en ventas, Cosmogirl, una revista para adolescentes, terminará de ser publicada. La revista empezó en los noventas como un spin-off de la revista Cosmopolitan. La última revista de Cosmogirl será vendida en diciembre. Y dos gran artistas de hip-hop de Chicago estrenan su nuevo disco este año. Kanye West lanzará su álbum 808s and Heartbreak el 25 de noviembre. Y Common lanzará su álbum Universal Mind Control el 9 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Para los estudiantes que nos están viendo en el campo de la universidad, nos pueden ver a través del canal Frecuencia. Y para los usuarios de internet, asegúrense de revisar regularmente para saber las noticias más actualizadas aquí en metrominutes.tv.